Bienvenidos de vuelta, hoy es lunes 9 de septiembre, estamos viendo un rebote en la bolsa en cripto y ahora todo el mundo está mencionando que Bitcoin probablemente va a los 44 mil. Quiero mencionar el por qué ahora se menciona tanto esta meta para Bitcoin para los siguientes meses, los miedos de recesión, la última caída, en general aumento de volatilidad y qué tan factible es esto. Ahora, como ustedes saben, siempre que empezamos a ver en general el mercado y las personas estar de acuerdo en algo usualmente no sucede. Entonces, cada vez sí, estamos viendo más sentimiento bajista. Lo podemos ver en el Fear and Greed Index, definitivamente estamos en puntos de miedo y hace unos días estuvimos en extremo miedo. Llegamos a 22, considerado extremo miedo. Entonces, nuevamente sabemos que cuando el mercado en general, el sentimiento se vuelve bajista con miedo, vienen siendo puntos para tener un rebote, que es lo que estamos viendo en este preciso momento, tanto para cripto como para la bolsa. El dólar ha estado enviando señales mixtas. Parece que ya no va a estar respetando esta línea. Estamos rompiéndola constantemente. El dólar cayendo, si es una señal de Risk On, eso es positivo para activos de riesgo en general, la bolsa, cripto y claramente las de menor capitalización. Entonces, si estamos viendo que el dólar hoy está subiendo, pero los mercados también están subiendo. Bitcoin está teniendo recuperación de este punto. Como saben, tenemos este canal bajista. Puede ser considerado una bandera alcista también, que usualmente tiene resolución al alza, solo que ha tomado mucho tiempo. Entonces, mientras tenemos esta tendencia bajista, considerado un retroceso, una bandera alcista también, con mayor posibilidad de resolverse al alza, no significa que lo vamos a hacer inmediatamente. Estamos viendo, si un muy buen rebote desde este soporte, que viene siendo esta etapa en los 52. Y si realmente empezamos a tener ahora un mínimo mayor, estamos viendo un patrón acá interesante, que sería un hombro cabeza, hombro invertido, para llevarnos nuevamente a estos puntos. Ahora, la pregunta es si nuevamente vamos a ser rechazados acá arriba. Por el momento el rebote se ve bien. También estuvimos viendo la dominancia de Bitcoin estar cayendo. Si esto se cumple, que nuevamente todavía no ha sido confirmado, para ser confirmado tenemos que romper este soporte, pero sí parece ser un triple techo. Por el momento esto podría estar marcando el techo de la dominancia de Bitcoin. En caso de que no, y otra vez hacemos un máximo mayor que estos puntos, sí podríamos ir a la siguiente meta, que viene siendo esta línea, pero nos puede llevar hasta el 60% incluso rápidamente, con Wix de este tipo, en donde sí, ese sería el punto en donde más probablemente sea el techo de la dominancia de Bitcoin. Pero no se ha confirmado. Queremos ver si rompemos este soporte a la baja, y estaríamos teniendo una mayor confirmación de una caída, al menos a otra vez esta línea de tendencia. Entonces, el rebote se ve bien, son puntos que como menciono, cuando estamos en máximo miedo, vienen siendo oportunidades de compra, vienen siendo oportunidades para tener un rebote. En general, eso es lo que estamos viendo, tanto para la bolsa, como para Bitcoin el día de hoy. Simplemente necesitamos una mayor confirmación. Es probable que utilicemos ahora este rango, antes de volver a recuperar esta etapa superior. La bolsa sí está nuevamente en el gap que habíamos mencionado antes. Estos días, hacia elecciones, hacia las tasas de interés, habíamos mencionado también que son volátiles. La volatilidad es un hecho. Ya la tenemos acá. Estamos cerca de 20. Hoy estamos abajo de 20, pero ya cuando estamos arriba de 20, definitivamente es una etapa volátil, y es definitivamente lo que estamos viendo en la bolsa. Estamos viendo los meses volátiles por tasas de interés, reducción, que se esperan que sean 25 puntos base. Estos 25 puntos base tienen un 72% de probabilidad. Es muy probable lo que tengamos ahora para el 18 de septiembre. Usualmente, esto sí, dependiendo de qué es lo que se menciona también en la conferencia, puede ser bajista. Usualmente, la primera reducción de tasas de interés genera un retroceso. Pero tenemos que ver cómo estamos en el precio para entonces. Faltan varios días, faltan aproximadamente unos 10 días para tener este evento, que va a ser importante. Esta semana tenemos también CPI. CPI va a ser importante definitivamente. Por eso la volatilidad está aumentando. De aquí hasta elecciones podemos ver fuertes caídas y fuertes crecimientos. Eso es la volatilidad. Shopping, básicamente. Esta semana como mencionó CPI va a ser el siguiente evento. Se espera un 2.6 año tras año. Eso sería positivo. La inflación se ha estado cayendo. Es un muy buen dato en general ver esto. El único, la única contraparte que si el recesionario es el desempleo que hemos visto, que tiene una tendencia alcista. Retrocedió en el último dato, pero tiene una tendencia alcista. Y muchas personas están mencionando Bitcoin a los 44 mil, debido a que si la recesión y las tasas de interés y las elecciones generan esta volatilidad, podemos ver un último susto en Bitcoin, inclusive en la bolsa también, antes de tener un verdadero crecimiento. Pero como menciono, muchas personas están ahora mencionando esta meta de los 44, porque viene siendo toda esta etapa donde fue el lanzamiento del ETF y qué mejor manera de generar miedo y limpiar el mercado si se llega al mismo punto en donde se lanzó el ETF. Yo personalmente no considero que lo tengamos, pero nuevamente hay que estar viendo opción del precio. Por el momento es un muy buen rebote y menciono ese patrón si nos podría llevar nuevamente a estos techos. Ya veremos acá arriba si llegamos qué tipo de rechazo tenemos. Si las personas empiezan a considerar que definitivamente vamos a los 44 mil, que también vendría siendo esta línea de tendencia, considero que no va a pasar, porque si todo el mundo está esperando nuevamente comprar más barato, no se suele dar. El mercado no le va a dar la razón a la mayoría. Eso es lo que está pasando ahora. No sé si lo están viendo ustedes en general. ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios. ¿Cuántos están esperando los 44 mil? Porque realmente si muchas personas están esperando eso y veo que cada vez aumenta más esa expectativa, es muy poco probable que lo tengamos. Y más cuando estamos en etapas de miedo, puesto que en etapas de miedo es donde usualmente vemos una recuperación. Últimamente ha sido así. Siempre ha sido así, de hecho. Y en cuanto a lo que es la recesión, sí considero que ya estamos viendo las señales. Un indicador que siempre mencionamos es la curvatura de 2 a 10 años, que definitivamente ya pasamos la línea cero. Entonces, después de esto es cuando empezamos a contar cuánto tiempo nos queda para la recesión. Pero usualmente no es apenas cruzamos la línea cero, son meses después. Además, sabemos que el GDP se mantiene arriba de cero. Necesitamos dos trimestres negativos para considerar que ya estamos en la recesión. De hecho, primero tendremos que ver un trimestre negativo para ya ver la primera alarma. También vamos a estar viendo el precio. Obviamente las gráficas va a ser más rápido empezar a ver esa situación y el desempleo aumentar. Esto es un indicador muy lento, pero definitivamente no estamos en recesión porque no hemos tenido ni siquiera un trimestre negativo. Y se necesitan dos. Una muy buena señal también es en general el mercado de altcoins. Como saben, ha tenido su retroceso igual que Bitcoin. Un retroceso más fuerte. Por ser altcoins es más volátil. Pero estamos haciendo el mismo patrón que vimos en Bitcoin. Esto fue el Black Monday. Nuevamente etapas de máximo miedo también resultaron en rebote. Y si estamos haciendo lo que sería un patrón similar, hombro, cabeza, hombro invertido para que nos lleve nuevamente esta línea de tendencia. Aquí tendremos que ver entonces si ya vamos a tener el breakout o no, porque esto básicamente es una compresión que estamos viendo hasta eventualmente tener una resolución. Como menciono, todos estos han sido puntos de compra interesantes. Cada vez que estamos en este soporte, muchas personas van a preferir esperar el breakout y aprovechar ya el breakout como un punto de entrada más tardío, pero más seguro también. Y eso sí nos podría colocar ya en la continuación de la tendencia alcista. Que nuevamente tuvimos toda esta etapa desde octubre del año pasado. Se estaría combinando entonces muy bien con este trimestre del año. También similar septiembre, octubre. Si empezamos a ver este breakout para este último trimestre del año. Es una etapa en donde ya estaríamos considerando ir a visitar nuevamente estos máximos. Y ya más adelante eso dependerá mucho si visitaremos también estos otros máximos. Tenemos que ir viendo los datos de desempleo, de recesión en general, porque si es muy poco probable que vayamos a superar estos puntos si la situación macro sigue empeorando. Pero por el momento nuevamente no ha estado todavía empeorando. Los datos de inflación están saliendo positivos. Es simplemente el empleo lo que es recesionario actualmente. Y también vamos a tener que ver qué pasa con el GDP, que por el momento todavía se mantiene positivo. Si vemos Russell, IWM, empezar a marcar soporte en donde estamos. También rellenó este gap igual que lo está haciendo la bolsa. Y empezamos a ver continuación de la tendencia alcista. Se combinaría también con altcoins, sectores de menor capitalización. Lo que consideraría ahora que estaría brillando más que las Magnífica 7. Que todas las inclusive que están en máximos históricos como Meta, como NVIDIA. Que de hecho son las acciones que he estado reduciendo exposición a. Nuevamente, esto es parabólico. No necesariamente hay que vender toda la posición. No es algo que estoy haciendo tampoco. Pero sí, definitivamente ya no estoy comprando estos puntos. Porque son las acciones que más me preocupan. Que están más parabólicas, que están en puntos más altos. Parece que estamos haciendo ahora un rango. Considero que sí podríamos otra vez continuar. Pero ya son puntos de mayor riesgo para estar acumulando. Por eso he estado reduciendo exposición a este estilo de acciones. Así que ya saben, este miércoles CPI sería el siguiente evento importante. Volatilidad es un hecho. Está de vuelta en los mercados. Volatilidad son oportunidades también. Puesto que vemos movimientos rápidos, fuertes. Rápidamente se llega a soporte. Y rápidamente se puede llegar a resistencias. Pero no tenemos una tendencia clara aún. Y podemos asumir que se va a mantener mientras sigan saliendo estos datos. Las tasas de interés que se reducen ahora en septiembre. Y probablemente también hasta las elecciones. Dejen abajo su opinión. Déjenme sus comentarios abajo. Un like también. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los análisis. Pueden seguirme en mi portafolio. Mis compras. Mis ventas en ProPlantTrading.com Curso paso a paso de trading e inversiones. Sesiones en vivo. Pueden preguntarme lo que sea adentro. Les dejo ese enlace abajo por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Y nos veremos en el siguiente. Chao. Chau.